Y si te estás preguntando qué coloco encima de esta mesa o qué coloco encima de este mueble para decorarlo, para darle un aire especial, pues hoy os traigo un tutorial con tres elementos que he creado. Un jarrón, un cuenco y un collar tibetano. Crearemos una composición para que así podáis colocarlos en esos lugares de vuestra casa donde sentís que están un poco vacíos, que os gustaría colocar algo para resaltar. Comenzamos mezclando 500 gramos de cemento con 300 mililitros de agua. Removemos bien la mezcla para que se deshagan todos los grumos. Dependiendo del tipo de cemento que uses, quizás necesites añadir un poco más de agua. La consistencia de la mezcla ha de ser tirando a líquida para empapar bien la lana y que al secar quede consistente. Empecemos con el cuenco. Usa cualquier cosa que tengas en casa que tenga esta forma. Puede ser un plato, un bol y vamos a forrarlo con papel film para facilitar el desmoldado cuando seque. Sumerge la lana en la mezcla que hemos preparado con el cemento y haz que se empape bien. Escurrimos la lana para retirar el exceso de cemento y lo haremos suavemente con nuestros dedos. Se trata de que quede empapado pero que no gotee. Y seguimos haciendo círculos alrededor del molde que has elegido. Ten cuidado que cada vuelta con la lana quede bien junta a la anterior. Ahora dejamos secar y seguimos con el jarrón. Elige un bote que tengas en la cocina y aprovecha para reciclarlo. Puede ser del material que quieras, yo lo he elegido de cristal pero puede ser de plástico. Como verás aquí no usaremos el papel film porque no vamos a desmoldar el bote sino que quedará dentro del jarrón. Comienzo por la parte de abajo del bote y hago círculos hasta llegar a poder rodearlo con la lana y así vamos cubriendo todo el bote. Para conseguir que sea muy resistente voy a darle una capa de cemento un poco más espesa que la mezcla anterior. Ahora mezclaré 200 gramos de cemento con 100 de agua pero recuerda que depende del tipo de cemento que estés utilizando. Fíjate bien en la textura que queda y con una brocha vamos aplicándolo a nuestras piezas. Ahora con las manos alisamos toda la superficie. Una vez seco el cuenco desmoldamos y seguimos el mismo proceso que con el jarrón. Darle una capa de cemento con la brocha y alisar con las manos. Podríamos dejarlo así si nos gusta el acabado o pintarlo directamente pero yo quiero darle un aspecto más rústico así que voy a aplicar una mezcla con una textura arenosa. Y la pasta que voy a utilizar para crear esta textura llevará los siguientes ingredientes. Dos cucharadas y media de bicarbonato. Seis cucharadas de pintura blanca mate. Cuatro de cola blanca y arena de playa. Añade arena de playa hasta que quede un poco espesa la mezcla. Esta es la textura que debe de quedar. Y con una brocha vamos aplicando a toda la superficie. Para teñirlo de una forma desigual y con un efecto desgastado voy a usar canela. Me encanta el olor dulce que desprende la canela. Con el agua se fija mejor así que un poco de agua y un poco de canela. Añade canela hasta que consigas el tono que más te guste, más suave o más marcado. Ve aplicando la canela a pequeños golpecitos para que el resultado no sea uniforme y el aspecto sea más envejecido. Y vamos haciendo lo mismo con el jarrón. Dejamos secar y para desgastar froto con una lija de forma suave para blanquear algunas partes. Cuando voy a pasear por la naturaleza siempre me llevo algunas ramas y flores secas porque me gusta mucho ponerlas en casa. Algunas veces encuentro flores preciosas pero su color es muy oscuro para mí. Descubrí hace un tiempo que puedo aclararlas sumergiéndolas en lejía. Así que simplemente mezclo dos partes de agua por una de lejía en cantidad suficiente para sumergir las flores. Las he dejado en remojo toda la noche, calcula 8 horas más o menos, pero vas a ver claramente cuando han perdido todo el color que tú quieres. Ahora solo queda escurrirlas y dejarlas secar bien extendidas en un papel de periódico. El resultado ha sido tan bonito. Me encanta ese toque de suavidad que aportan las flores secas en esos colores claros. Y pasamos al collar tibetano. Estoy usando masa para moldear. Voy a hacer unas cuentas de diferentes tamaños para combinarlos en el collar. Para calcular más o menos los tamaños, la he cortado en trocitos más pequeños. Y simplemente vamos haciendo bolitas con nuestras manos. He tenido un pequeño problema con la grabación y no puedo mostraros cómo he agujereado las bolitas, pero os digo que lo he hecho con el taladro y una broca finita. Estoy usando un hilo de macramé y con una aguja iré pasando todas las cuentas. Puedes combinar los diferentes tamaños de la manera que más te guste. Con el mismo hilo de macramé haré las borlas y las colocaré como terminación de la guirnalda. Envuelve en tus dedos el hilo y átalo a uno de los extremos de hilo que hemos dejado sobrante. He anudado dos veces para fijarlo bien. Corto con las tijeras la parte de abajo y anudo otro hilo dejando una pequeña cabecita en la parte de arriba. Y damos varias vueltas. Ahora deshacemos el trenzado que tiene el hilo con un peine de alambre. Para terminar corto las puntas para igualar la largura de los flecos. Y hacemos de igual manera la otra borla. Y este es el resultado final de la composición de todos los elementos que hemos creado. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Os mando un beso enorme. Gracias. 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 Gracias.